¿Quieres estar al tanto de toda la actualidad de la NFL? Sexto Touchdown es tu casa. Una charla entre amigos de todo lo que rodea la mejor liga del mundo. ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos a 20 de febrero y es un día importante de la NFL, ya que digamos que hoy empezaría lo que podemos decir que es la off-season del año que vamos a afrontar después de ya la Super Bowl. Siendo hoy el 20 de febrero, lo que pasaría ya hoy es que los equipos pueden designar a los jugadores franquicia y en transición de sus equipos. Esto pueden hacerlo desde hoy hasta el día a las 4 de la tarde del 5 de marzo. El 5 de marzo, si a las 4 de la tarde estos jugadores no han sido designados jugadores franquicia o en transición, ya pasaríamos a otro periodo que es del 11 al 13 de marzo. En este periodo los equipos pueden contactar con todos los jugadores que se convierten en agente libre el día 13 de marzo para poder tener conversaciones con ellos y poder tener precontratos. La siguiente fecha que es importante sería ya el día 13 de marzo, que es cuando empezaría la agencia libre. En este momento es cuando todos los jugadores ya podrían, ya no los que sean tanto los UFA como los no UFA, podrían ya negociar con cualquier equipo y podrían hacer todo el tipo de operaciones. El siguiente fecha importante sería el 25 de marzo, perdón, pero el 25 de abril, que es que sería cuando comenzaría el draft de este año de la NFL, que este año lo se hará en Detroit. Y dura del 25 al 27 de abril, que sería el día que acabaría. Luego otra fecha importante sería ya pasaríamos al 2 de mayo, que es cuando ya, digamos, ya con el draft ya concluido y con todas las impresiones y con todo. El 2 de mayo lo que tienen los equipos pueden hacer es ejercer la opción de quinto año de aquellos jugadores seleccionados en primera ronda en el draft de 2021. Y básicamente, pues aquí serían unas fechas bastante importantes que deberíamos estar, y también tenemos que estar detrás de ellos para verlo, porque si no, en este caso tendrían que ofrecerles un contrato o dejarles libre al final del año. Respecto a lo que hemos hablado al principio, que es lo que he comienzo hoy, para que entendáis un poquito en qué consiste, hay dos tipos de etiqueta de jugador franquicia, que es la normal, la que casi todos conocemos, y jugador franquicia no exclusivo. El jugador franquicia exclusivo lo que se hace es que se hace un promedio de los 5 contratos más grandes de su posición o el 120% de su salario actual, cuando se elige la cantidad que sea mayor de las dos. Este salario durante este año es completamente garantizado y este jugador lo único que tiene que tener es que esté sano. Mientras este jugador está en esta asignación, puede negociar un contrato a largo plazo únicamente con su equipo, con el equipo que le pone la etiqueta de jugador franquicia. Es la diferencia con el jugador que no es exclusivo, con la etiqueta de franquicia de jugador no exclusivo. Es exactamente igual, pero en este caso el montante suele ser un poquito más bajo que en el anterior, ya que no se incluyen el bono de contratación y se protratean. También tenemos que ver que este jugador puede negociar su acuerdo a largo plazo con cualquier equipo interesado en adquirir sus servicios. Y en el caso de recibir una oferta del mercado, el equipo en el que le han puesto la etiqueta tiene la oportunidad de igualarla para tener derechos del jugador. En ese caso de no hacerlo, pierde al jugador y recibir una compensación de dos selecciones de primera ronda en el dark por parte del nuevo equipo. Y luego estamos en la última etiqueta, que es un poquito aquí digamos la menos conocida, que es la etiqueta de transición. Es muy parecida a la anterior, lo único que se hace el promedio entre los, no en los 5 salarios, sino entre los 10 mejores pagados, ¿vale? De su posición. Es una etiqueta no exclusiva, por lo que el jugador podría negociar a un contrato a largo plazo con otros equipos. Y el equipo actual tiene un plazo de, si llegas a un acuerdo, tiene un plazo de una semana para igualarlo. Pero de no hacerlo, pierde al jugador y en este caso no recibiría ningún tipo de compensación. De todas maneras, si tenéis más dudas, como ya iremos tratando poquito a poco todo el tema del draft y todo eso, pues ya os iremos contando un poco. Simplemente queríamos eso, que tengáis un poco las fechas que tenéis aquí, tanto el 20 de febrero, que es hoy, el 5 de marzo, el 11 y el 13. El 13 de marzo, que es cuando empezaría la agencia de libro como tal. El día que empieza el draft, en abril en Detroit. El día que termina el draft y luego otra fecha bastante importante, que es la de cuándo se puede ejercer la opción de quinto año. Y nada, chicos, intentaremos hacer algún programa que otro con Mouth Draft y cosas así. Y esperamos que, bueno, pues estar atentos a redes, tanto a nuestras redes, a Twitter, que iremos poniendo cosas. Y poco a poco, pues iremos haciendo programas y creando todo lo que sea actualidad, en cuanto empiecen ya las etiquetas de la juego de franquicia y todo eso lo iremos comentando. Así que nada, muchas gracias como siempre, chicos. Y nada, mucha NFL y nada, Sexto Tazdam para toda vuestra información. ¡Gracias!